Estamos conmemorando el natalicio del General San Martín, gran figura de la historia argentina, pero además que trasciende nuestro país para llegar a otros lugares. No sé si ustedes saben que hay academias militares como West Point, por ejemplo, donde se estudia la historia de San Martín y sus campañas militares. Es una figura muy importante y, como lo decía adentro, este año es especial porque se mezcla con el año belgraniano. Entonces los dos grandes hombres de nuestra argentinidad, que indiscutiblemente son San Martín y Belgrano, están presentes este año. Las máximas sanmartinianas, que esas son las que hizo alusión a Nahuel, que los chicos quieren reflotar, creo que en este momento es sumamente importante porque todos los días estamos viendo lo que sucede en otras provincias con la juventud, inclusive en la nuestra. Y para la gente como yo, que ya tenemos bastante edad, es muy triste porque queremos otra juventud para nuestra provincia, para nuestro país, queremos para nuestros hijos, para nuestros nietos, que puedan ser de otra manera. Yo quiero hacer una parte para decirles que el presidente de la Asociación Cultural San Martíniana, que es el mayor Enrique Gentiluomo, que el año pasado se inauguró la sala histórica y se le puso el nombre, hace 25 años que está trabajando, que ahora no pudo estar presente porque tiene problemas de salud, pero que él ha hecho un tremendo esfuerzo en este lugar para tratar de reflotar los valores sanmartinianos. Y yo veo que estoy rodeada de jóvenes, así que lo que les tengo que decir es que el futuro es de ustedes y que son ustedes los que deciden lo que quieren ser. Serás lo que debas ser y si no, no serás nada.